Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Capítulo 4 Versos 22 al 24 26 al 27 31 Y capítulo 5 Verso 1 Hermanos, dice la escritura que Abraham tuvo dos hijos Uno de la mujer que era esclava y el otro de la que era libre El hijo de la esclava fue engendrado según las leyes naturales El de la libre en cambio, en virtud de la promesa de Dios Esto tiene un sentido simbólico En efecto, las dos mujeres representan las dos alianzas Agar representa la del monte Sinaí que engendra esclavos Y es figura de la Jerusalén de aquí abajo Por el contrario, la Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre A este respecto, dice la escritura Regocíjate tú, la estéril, la que no das a luz Rompe a cantar de júbilo Tú, la que no has sentido los dolores del parto Porque la mujer abandonada tendrá más hijos que aquella que tiene marido Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava Sino de la mujer libre Cristo nos ha liberado para que seamos libres Conserven pues la libertad Y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!